La Danza de los Boliches La Danza de los Boliches Y todos, 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 todos a bailar Suena Esto sí está bueno Oye, 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 oye Este es un éxito más del magnífico Najera Échale sabor Venga para Miki Con el sonido La gente no paraba Ajá El boliche reventaba El baile aquí se... Con el castillo El boliche se... No nos recordamos, hermano Las morras que gozaban La cumbia resonaba Y los guachos no paraban Y la noche que se... Échale Ya presentes El conco de los sonidos Y los de acá en California Este no conga Desde el barrio caliente Como no Para la gente de Filadelfia Vámonos Familia Sandoval Escúchala Inquieto Este era Tony El 12 Ajá Escúchalo El saludo es... Se llama la cumbia y los boliches 2018 Pa' que la bailes esta noche El manito Toñito La gente no paraba Los viñanos del sabor El boliche reventaba Pa' mi chamaco Los disfamosos del barrio El boliche se perdía Las morras que gozaban La cumbia resonaba Y los guachos no paraban Ya venimos Ya llegamos Y la noche que seguía ¿Con cómo no estamos? Sonido que humana Tito Cejanos La mariposa Nati, Valery Pedrito Junior Hoy siempre con mal denuncias Hoy mañana y siempre La gente de San Luis de la Peña Escuche En Brick New Jersey Santanita La Peña Santana Coatepec Para Pedrito Y la mariposa Valery Nati Pedrito Junior La gente no paraba El boliche reventaba El baile aquí seguía Ya están por el chile frito El boliche se perdía Y el chamaco Tauros Las morras que gozaban Esta noche con nosotros La cumbia resonaba Vamos a bailar Y los guachos no paraban Escúchalo Y la mariposa seguía Baila que baila La cumbia que sonaba Goza que goza La cumbia que seguía Baila que baila Los guachos no paraban Goza que goza La cumbia se te oía Salido que humana Para que la escuche El magnífico Ya llegamos Con la supremacía de Nueva York Te apoyamos de New Jersey Llegó mi chamaco Galeano Aguantempa La infamosa Daisy Marranchudo Junior Elini Marienita Inceli Neida Marilini Rojas Matrix y Morales Alvin y Johnny Ese guardero y Nayeli Todos los que pandaron hoy Coco Comparto Madre Se va Se va